La noche del miércoles se registró accidente de tránsito. Por razones no establecidas, colisionaron un vehículo del transporte pesado y un pick-up. El incidente vial se suscitó en la zona 11 de lotificación Gualón, en la ruta de Cobán hacia el municipio de Chiseca Alta Verapaz, el cual provocó fuerte congestión vehicular en el sector. Uno de los automotores que sufrió más daños en su estructura fue el pick-up. Por cierto, el conductor del vehículo de cuatro ruedas sufrió golpes en distintas partes del cuerpo trasladado inmediatamente a la emergencia del Hospital Regional de la Ciudad Imperial de Cobán, en donde quedó internado para su curación. No fue identificado, indicaron las autoridades correspondientes. Sin embargo, el piloto del tráiler fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil, conducido al juzgado de paz local, en donde tendrá que solventar su situación legal. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Maas.